Cuando me ve, es una cosa que le da, es que le da, cuando me ve, le doy y siempre quiere más, y quiere más, ey, 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 tengo la pista que le gusta a esa mujer, tengo lo que tenía que tener. Ella puede irse, pero siempre va a volver. Así que muévelo muévelo, no te hagas el sabroso, muévelo muévelo Yo soy famoso, muévelo muévelo. Soy que tú estás celoso, que tú estás sufriendo con lo que yo gozo. Así que muévelo muévelo, no te hagas el sabroso, muévelo muévelo yo soy el famoso, muévelo muévelo Sé que tú estás celoso, y que estás sufriendo con lo que yo gozo Papi, ¿cuál es tu body? Confianza, deja la más criada y la más la crianza. Con esa que más era quien lo cansa, muévelo, que muévelo, que avanza. Camina, dale, nos vemos en la esquina. A ver cuál está guay tu rutina, si tú eres el color, yo la aspirina. Cuidado donde pisa, donde quiera hay una mina. Así que muévelo, muévelo, lo que ha vencido, no soy. Muévelo, muévelo, yo soy famoso. Muévelo, muévelo, sé que tú estás celoso, que tú estás sufriendo por lo que yo gozo. Así que muévelo, muévelo, no te hagas el sabroso. Muévelo, muévelo, aquí yo soy el famoso. Muévelo, muévelo, sé que tú estás celoso y que estás sufriendo por lo que yo gozo. Si es de los noventa pegao, el ton que me tiene coronao. A lo bueno esto le sabe va melao, a lo malo con picante y salao. Ando con la positiva, no está con la negativa. Esa engancha la que baila y la que pida, los miro de allá arriba. Evitando ese body y confianza, que no sabe lo lindo que es la vida. Tengo la pinta que le gusta esa mujer, tengo lo que tenía que tener. Ella se puede ir, pero siempre va a volver, pero siempre va a volver. Así que muévelo, muévelo, no te hagas el sabroso. Muévelo, muévelo, es que yo soy el famoso. Muévelo, muévelo, sé que tú estás celoso, que tú estás sufriendo por lo que yo gozo. Así que muévelo, muévelo, no te hagas el sabroso. Muévelo, muévelo, yo soy el famoso. Muévelo, muévelo, sé que tú estás celoso y que estás sufriendo por lo que yo gozo. ¿Cuál es la body confianza? Muévelo, 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 muévelo. Este es lo que anda. ¿Cuál es la guariconfianza? ¿Cuál es la guariconfianza? ¿Cuál es la guariconfianza? A las pesas de la mala crianza camina. ¿Cuál es la guariconfianza? ¿Cuál es la guariconfianza? ¿Cuál es tu guariconfianza? A las pesas de la mala crianza camina. Yeltsi Bromachon Papi Blase